Muy buenas tardes, amigos de Pregoneros Zona Norte de Veracruz. Soy Lidia López transmitiendo en grupo Es Noticia para todos ustedes y tenemos un invitado muy especial esta tarde que es bueno nuestro amigo Antonio Sequera y bueno yo tengo el orgullo de decirles que es mi compañero de la infancia porque desde muy pequeños estudiamos en el colegio Miguel Hidalgo de esta ciudad en reconocida institución en la cual bueno pues muchas generaciones salieron de ahí y bueno pues continuamos nuestra formación en la escuela secundaria de bachilleros oficial número ocho y bueno hay que también recordar que él proviene precisamente de una persona que queremos mucho que bueno su mamá fue maestra de este maravilloso colegio en nuestra maestra Magdalena que nos que bueno de hecho mi hermana fue de su generación y bueno que puedo decirles que me da mucho gusto que esté aquí con nosotros Tony Sequera que además hoy en día es uno de los diseñadores reconocidos de nuestro estado en Veracruz por supuesto él tiene una gran trayectoria en la cual ha estado trabajando en ese punto y en otros temas más bienvenido Tony gracias Lidia gracias por por la invitación estoy muy contento de verdad y bien dices nos conocemos desde niños crecimos juntos nuestra formación en ese glorioso colegio y en nuestra ESGO número ocho y aquí estamos Lidia aquí estamos muchas gracias muy agradecidos por por la invitación y muy contento así es y yo quiero que iniciemos este programa que nos cuentes un poquito y bueno muchas personas lo que ya platicando yo con amigas tuyas que que me dicen digo es que yo ya conozco a Tony desde hace muchos años y precisamente a mí lo que le admiro él es su habilidad artística tiene buen ojo clínica o clínico pero también una de sus pasiones siempre ha sido el baile la danza y y créanme que verlo siempre para mí era así como decir yo wow quisiera yo ser mínimo una parte de él porque era el coreógrafo más solicitado en posarga cuando eras muy muy joven si fíjate que bueno hace poquito hace unos dos días contaba yo que que bueno que mi verdadera bueno lo que yo creía que era mi verdadera vocación lo que yo quería ser maestro de danza pero mi mamá dijo no no vas a ser maestro de pero por qué no tú vas a ser maestro yo no y bueno pues bueno era la disputa ahí y yo no estudié un año después de que salí de la prepa yo no estudié un año porque no se me deja estudiar danza y este me dedico a trabajar todo un año ahorrar y sin agua va al año siguiente le digo me voy yo conozco por un señorita veracruz conozco a José Luis Férez que es mi mentor que es la persona que me formó y a la que le debo muchas cosas gran parte de lo que soy se lo debo a José Luis y José Luis me habla de este mundo del mundo de la moda y en una noche de plática me dice a ver ayúdame porque no vas a estar aquí nada más de otro y me enseña a bordar y bueno pues me gustó y ya después me invita a quedarme a trabajar con él este y me quedo con él bajo su bajo su resguardo bajo su mentoría y me dice sabes que te voy a inscribir a la escuela de diseño de modas que está aquí a la vuelta y es así como yo llego al centro de estudios superiores del diseño de Jalapa Zetmix y ahí empiezo mi carrera de diseño de modas y bueno pues digo Dios no se equivoca sus tiempos son perfectos y pero a la par bueno pues me metí al taller libre de danza de la UB anduve en ballet allá en Jalapa y todo pero este con el contacto con la moda me descubro más mi vocación referente a a coachar a Mises y me vuelvo coreógrafo efectivamente ya después coreógrafo pero de concertámenes de belleza y bueno ahí es donde empieza toda la carrera una cosa llevo a otra claro pero yo creo que se necesita todo un complemento para poder dirigir no es tan fácil de que digas este bueno aquí estoy no quizá a lo mejor ocurrió con Lupita Jones no que ella dirigiendo este concurso de nuestra belleza siendo la directora del corporativo nacional bueno ella fue ganadora de un certamen y obvio pues también debe tener una habilidad pero en el caso de Tony Sequera es todo un enriquecimiento en las áreas que tú has estado desempeñando que yo creo que eso es lo que te ha servido a crecer muchísimo creo que tiene mucho que ver la formación que yo tuve yo de niño bueno estudié hasta karate o sea que también es una disciplina el ballet que es una disciplina mi mamá que bueno nos dio una educación súper estricta y súper formativa o sea nosotros teníamos horarios para todo tiempos para todo nos enseñó a hacer bien hechos y luego bueno llego a bajo el resguardo de José Luis Pérez que también es un gran diseñador al que quiero mucho y respeto sobre todo y me enseña también ese mundo que para mí era solo admirado si no vaya desconocido y de pronto me veo adentro ya de un certamen Señorita Veracruz de un Nuestra Belleza me veo adentro de todo eso entonces pues si como que todo todo vino a hacer aterrizar lo que hoy esto ni se queda no y aparte a eso le agregas a que pues como que soy un poquito líder pues entonces eso es más no oye pero a mí me gustaría que nos compartieras un poco porque tú tuviste mucho que ver en el área de la cultura tanto en Poza Rica como en Coatzintla yo fui director de cultura en Coatzintla yo estuve en el gobierno de Nayeli del Valle y la verdad es que pues a mí Nayeli me dijo adelante vamos a hacer algo por la cultura en Coatzintla y bueno me tocó me tocó pues una casa de cultura darle vida a una casa de cultura existía una casa de cultura pero no se le había dado fuerza no se le había dado difusión presentamos un libro hicimos conciertos concursos de altares cursos de verano distintas disciplinas de la danza se hicieron se hicieron entonces creo que que se hizo un buen trabajo en Coatzintla había la disposición yo digo crecí en Coatzintla entonces conocí un poco acerca de de los usos y costumbres del municipio recorrí las 23 comunidades hicimos varias cosas hicimos varias cosas bajaron algunos recursos para apoyar ciertos grupos culturales que había en las comunidades había una banda de música la danza de la Malinche de San Fernando todos los carnavales culturales que hay en las comunidades que no son carnavales de fiesta ni de carros alegóricos ni nada es una riqueza no claro Coatzintla tiene un tesoro cultural claro fíjate que por ejemplo yo descubrí esa en esa ocasión que corrí el el 2008 descubrí que que la maestra de alfarería del centro de las artes indígenas era Coatzintca era de la comunidad de de Contreras la señora Carmen y decía ¿cómo? o sea no es Papanteca no es Coatzintca y pues hicimos un taller con los muchachos del telebachillerato de ahí de alfarería y o sea la verdad es que que hay mucha riqueza en Coatzintla y sí efectivamente yo yo tuve algo que ver aquí y digo en Poza Rica pues he colaborado con las direcciones de cultura en turno de los ayuntamientos y hemos hecho un gran trabajo he visto fotografías ahí donde te veo ahí tu presencia está en esas imágenes sí no con muchos amigos que tenemos en común sí y este o sea siempre has estado preocupado por ese tema fíjate que yo gracias a Dios sí he tenido la oportunidad de colaborar con grandes promotores de la cultura en Poza Rica Remigio del Ángel Castelli de la Vega Mari Carmen Ramírez Alma Chávez Lupita del Toro la maestra María Esther Patiño José Luis Vadillo Leonardo Saleta bueno un sinfín de promotores culturales y digo con mi amistad con grandes maestras de danza la maestra Cristi Migugi Villegas querida que en paz descanse la maestra Sonia Yugi Blanca Roberto Ramírez Carlos Mireles y bueno y tantos y tantos maestros ¿no? las nuevas generaciones Iván Borges Nacho Santes Emilio Morales toda esa gente que hoy está haciendo cultura en Poza Rica sí he tenido la oportunidad de colaborar un poquito a mí me me gustó mucho estar en un proyecto como Poza Rica de las Artes después del Festival de Arte y Cultura Todos Somos Poza Rica y de una u otra forma hemos estado relacionados con la cultura haciendo un poco de lo que de lo que podemos aportar y podemos hacer claro yo recuerdo porque estuve ahí participando con ustedes en ese proyecto que es idea de María del Carmen Ramírez Chávez que a mí me encantó esa primera edición la verdad no sé pero yo me quedé enamorada de esa visita que tuvimos con Mario Iván Martínez ¿te acuerdas? sí, sí estuvo genial y creo que verlo en el Parque Juárez con esa puesta en escena de de Cricri y que ese parque estaba llenísimo ¿no? y además ese parque tiene historia para nuestra ciudad pero verlo así de abarrotado principalmente niños y niñas me encantó me quedé enamorada de esa edición y ver el esfuerzo que ustedes realizaban porque era mañana tarde, noche y madrugada ¿sabes qué? realmente nosotros como organizadores no llegas a disfrutar el festival en su plenitud porque como eran ocho foros simultáneos y cada quien teníamos nuestra actividad pues te te enfocabas a la actividad que te tocaba y ya en la tarde-noche si ya estabas desocupado de tu actividad pues te ibas al foro mayor o al foro de tu interés o donde requirieran apoyo pero sí fue muy interesante esa edición todas esas ediciones de los festivales sobre todo porque hay un un antes y un después de esos festivales y la verdad es que se logró mucho porque con el proyecto de la maquinita que eran un circuito de cuentacuentos llegara a tantas instituciones educativas de Poza Rica 214 escuelas se recorrieron sí hombre entre jardines de niño entre escuelas primarias y bueno y con el ciclo de conferencias que había secundarias bachilleres y universidad también era era interesante pero el ciclo de cuentacuentos era muy interesante era muy esperado ya no y creo que los que hicieron esa participación creo que había gente del extranjero que había llegado a participar en esa actividad que a lo mejor pudiera ser tan simple pero si promover el arte y la cultura viene a raíz de los niños y sabes que y fue formativa porque después hubo la necesidad de capacitar jóvenes muy talentosos de Poza Rica para que fueran cuentacuentos y eso es algo que también es maravilloso descubrir que el talento local puede estar a la altura de de gente que viene de fuera y efectivamente o sea pues ese tipo de festivales era un era un era un aparador tremendo y como bien dices ¿no? formar desde la niñez el el gusto por por lo cultural por lo artístico pues es es ha sido algo maravilloso haber participado en esos en esos festivales y colaborar un poco y aún ahora ¿no? no estando en la gestión pues colaboras y y tratas de de hacer y de poner tu granito de arena si eso es lo que yo observo de Antonio Seguera no nada más o sea creo que eso sirvió para poder plasmarlo porque también el diseñar ropa moda que a lo mejor dices bueno son trapos ¿no? es un arte ¿verdad? si si desde ¿cómo se va a confeccionar el bordado? ¿qué tipo de tela? porque ustedes tienen que saber de historia ¿no? si mira es un todo es ver desde la estructura del cuerpo en este caso de la mujer que le queda que le que le favorece más a la figura tienes que tener este pues ese conocimiento saber que que escote que tirante o que manga que tipo de talle hacia donde hacia arriba abajo tienes que saber el estilo que quiere que maneja ahora que hay tantas festividades con inspiración de bueno pues ahí tienes que irte a la historia un poquito y que mi fiesta es es de inspiración vintage pues ahí te vas y que la mía es la bella y la bestia pues ves tres cuatro veces la película para entender inspirarte y es que quiero bueno ha habido de todo ahorita que están tan de moda todas estas series coreanas ya me llegaron a mi quinceañeras con la idea de un vestido de una serie y Dios ni siquiera sabía que existía pues te pones a verlo sí eso es lo que yo mi intención de que estés aquí con nosotros precisamente que la gente sepa que no es nada más una moda no es nada más un lujo sino que es una serie de conocimientos que se plasman en un trabajo de este tipo pero en el caso de Antonio Sequera ha estado involucrado en muchos más proyectos en los cuales no nada más es eso sino que es trabajar para una sociedad en la cual pues la cultura el arte todo eso tiene mucho que ver para que la gente tenga una mejor ciudad porque sin ello no hay un enriquecimiento y no estamos pues apoyando precisamente esas generaciones de jóvenes de niños y jóvenes que precisamente deben de conocer al menos de su historia en su ciudad claro es que sabes que creo que era el objetivo principal de todas estas de todas estas manifestaciones con esa idea nacieron los festivales en este caso por ejemplo Poza Rica de las Artes era darle conocimiento a los niños por eso fue que se trabajó tanto con la con la este circuito de cuentacuentos y todos estos talleres infantiles que eran formativos y por ejemplo en la última edición que fue el festival de arte y cultura todos somos Poza Rica los cuentacuentos eran basados en la historia de Poza Rica entonces era padrísimo ver como los niños después de que llegaba el cuentacuentos y se iban a hacer actividades con sus maestros y hablaban en Poza Rica hubo un superhéroe llamado Adolfo Rendón entonces dices tú que padre porque pudiste impactar y de esa manera hoy saben que hay un héroe que dio todo por su ciudad llamado Adolfo Rendón de Núñez por ejemplo hoy saben que la maquinita también se le llamaba Calamazo ¿sí? a mí el día que una una sobrinita en aquel entonces tendría como siete o ocho años ay que no sé porque mi abuelo viajaba en el Calamazo tenía años que no escuchaba la palabra ¿y dónde lo escuchaste? ay es que en el cuentacuentos nos dijeron y dices tú pues qué padre ¿no? o sea qué padre que estás impactando de esa forma en la niñez y qué padre que están conociendo por la verdadera historia de Poza Rica ¿no? a través de un cuento claro sí de hecho fíjate que en este punto que tú tienes esta experiencia en la organización de eventos de concursos de belleza y que bueno hemos visto por ejemplo cómo México ha ido destacando a nivel mundial en relación a la belleza y al arte porque también cuando se mezcla un diseñador de modas con una concursante en este tipo de eventos como ocurrió ahorita con esta chica que bueno pues se acaba de ganar Andrea entonces este es un diseñador de modas genial ese traje maravilloso que representa nuestra esencia fíjate que yo pensé que Andrea iba a elegir a Edgar Lozano porque Edgar y Andrea tienen una historia o sea Andrea casi siempre viste a Edgar Lozano pero bueno le dio la oportunidad a otra persona y bueno genial la verdad es que yo creo que todos los diseñadores se peleaban vestir a la máxima como le dicen en el mundo de los misiólogos la máxima Andrea yo tuve la oportunidad cuando Andrea fue Miss México porque bueno la historia de Andrea no viene a partir de Mexicano Universal sino viene de Miss México Andrea viene a Poza Rica siendo Miss México a la elección de Miss Veracruz Obara Quirrillo éramos los coordinadores estatales hicimos la final de Miss Veracruz aquí en Poza Rica y llegó y bueno una chica fantástica sencilla hermosísima y a los días ya para cuando ella se iba al Miss Mundo me habla Dan Sotelo que era el coordinador nacional y me dice oye Tony queremos que le vengas a dar unas clases de pasarela a Andrea no porque yo estaba emocionadísimo feliz y dije no pues claro por supuesto vamos a la Ciudad de México a darle clases a la máxima y la verdad es que yo me sentí muy muy contento de poder colaborar un poquito con ella es una mujer que te lo aprende todo es una esponja no hubo necesidad de tantas lecciones ella ya estaba hecha porque tampoco me voy a colgar medallas que no pero cuando ella regresa del del Miss Mundo convertida en Miss Mundo América y segunda finalista del concurso este bueno en segundo lugar Miss México da un agradecimiento y ponen ahí mi nombre para mí fue maravilloso que reconocieran esto la seguí viendo después y ver la hora convertida en la Miss Universo en la tercer Miss Universo mexicana eso no sabes cuánto va a repercutir en esta cultura de los concursos de belleza que hay en México en Veracruz y yo aprovecho tu el espacio que abres para decirle a todas esas personas que están detrás de una participante de un concurso de belleza prepárense porque ahora los concursos requieren de preparación no solo ser bella ni subirlas a unas zapatillas altas 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 y hacerlas caminar es prepararlas hasta psicológicamente emocionalmente trabajar en los egos eso es muy importante trabajar en los egos en que así como les enseñas a ganar pero tienes que hablarles de perder tienes que hablarles de la posibilidad que existe de que llegan otras niñas más preparadas que llegan niñas con que el jurado tiene una visión diferente porque escénicamente proyectan wow muchas cosas realmente nunca en un concurso de belleza nunca se va a llegar a un a una una minidad de decir si esta era la mejor porque pues cada quien tiene sus preferencias y los concursos de belleza crean pasiones pero pero cuando te vuelves objetivo yo he descubierto esto que me he vuelto objetivo yo creo que ya la edad pero yo me he vuelto muy objetivo y creo que a una niña de belleza la tienes que formar con realidades prepararla para todo dijiste el punto realidad con realidades o sea tú tienes que hablar de una realidad tienes que hablar de de lo que es posible de lo que no es posible y donde o sea tú tienes todo para ganar pero pero también tu contrincante pues también tiene por eso está ahí al lado y bueno esto no es una cuestión ni de estaturas ni de peso ni de si tú teces blanco o tú teces morena si eres rizada o eres lacia es un es un es un conjunto de de virtudes y de aciertos es un es un conjunto de de elementos desde la preparación física emocional el control de la energía en un escenario súper importante yo siempre hablo de eso tú tienes que tener control de energía no desbordarte no la sonrisa marcada no desbordada ni la expresión no sino todo ecuánime todo todo controlado yo trabajo mucho con eso con las niñas ya trabajo con muy pocas niñas porque bueno ahora hay mucha juventud que está haciendo cosas de coaching y wrong way todas estas cosas y bueno mis respetos para ellos yo lo único que les digo prepárense sí claro prepárense fundamental porque no es solo mover caderas y hombros y enseñarlas a aventar la falda y a perrear en la pasarela no este sí no no es solo eso no claro de hecho vemos que Andrea está defendiendo mucho sus valores en redes sociales ya que porque la ven con el nodo que porque publicita en sus redes sociales al novio y cuando porque porque las similitas de belleza están dedicadas nada más a ellas entonces Andrea es una mujer muy real es una mujer muy auténtica muy transparente tú la Andrea que tú ves en redes esa es la Andrea esa es Andrea así de como se ríe así como que estaba viendo yo que se reunió con Suleika Rivera un ex Miss Universo puertorriqueña y lo único que decía yo que chévere se la han de haber pasado porque Suleika es súper divertida y Andrea igual o sea Andrea es pura risa Andrea es es este es muy auténtica es una mujer muy franca muy simpática entonces pues qué padre mira a mí me dio mucho gusto ver que los directores del Miss México que ya no son sus directores porque pues su directora Lupita la hayan acompañado al concurso y hayan celebrado la victoria de Andrea como de ellos sí claro porque en este caso ganó México no ganó Lupita ganó Adán Sotelo Luis Corzo ganó México ganó Andrea o sea creo que eso fue muy maduro de parte de ellos y digo Lupita andaba en su campaña política no pudo asistir pero pero bueno sí vi la transmisión también de que Lupita estaba viendo el televisor ansiosa de saber resultados ¿no? y yo creo que todos yo también estaba muy contento por Andrea porque porque la conozco tengo el honor y el gusto de conocerla y me dio mucho gusto ver Andrea hizo en el escenario lo que ella está acostumbrada a hacer se plantó y bueno se lo ganó a ley estuvo bien oye entonces mirarte que eso es importante bueno yo que quisiera ¿no? que nada más ser este pues una influencia a través del periodismo con lo que nosotros conocemos sabemos o a quienes les damos voz para que la sociedad los conozca el punto es que Poza Rica tiene antecedentes históricos en relación de la moda y la belleza este y que bueno pudiera generarse quizá que Poza Rica pueda tener esta industria y yo recuerdo que tú estuviste en el festival Poza Rica de las Artes promoviendo que Poza Rica generara como un 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 nicho hacia los diseñadores porque hiciste una pasarela en la calle 10 esa muestra internacional estuvo muy muy bien pero no siento que ahí fue un inicio de lo que puede generar como una industria hablamos de crisis económica yo creo que esta es la oportunidad de que gente talentosa que tiene Poza Rica que tú las conoces mejor que todos nosotros pudiese ver ese ese punto y que al gobierno le interesara generar eso las muestras internacionales de moda que hubo fueron geniales sobre todo para mí yo me siento muy honrado que mis amigos diseñadores quisieran venir a Poza Rica Sammy Gicherman un amigo venezolano radicado en Miami Ricardo Patraca que es veracruzano pero radica en Guadalajara que vino a mostrar joyería Fernanda Melo que es una expositora de la moda mexicana porque ella todo lo hace a través de cooperativas oaxaqueñas de mujeres oaxaqueñas que le bordan y ella diseña entonces es como una sociedad muy padre vino Marcelo Leiva de Costa Rica este el maestro Enrique Ruiz que es posarricense pero es un uno de los mejores exponentes de la moda en México que radica en Jalapa y que vino a su Poza Rica a mostrar una colección padrísima y de verdad que para mí fue pues un gusto y un honor que estuvieran en Poza Rica y que pudiéramos mostrar que Poza Rica está a la altura de cualquier ciudad hasta en la moda yo ser el representante ya después también invitamos a Lilia García una joven diseñadora posarricense también que ya no me dio tiempo de hacer más expos pero bueno algún día lo vamos a realizar y digo vamos a invitar a tanto talento que está saliendo en Poza Rica eso es lo que yo quería preguntarte que posibilidades hay de que bueno tú has estado participando en la política pero esto ya es indistinto es solamente un color una etiqueta un partido político y que posibilidades habría de que de que el gobierno ustedes pudiesen unirse y pedir o hacer ya una gestión y no el gobierno sino ustedes como iniciativa privada empezar a mover esto porque yo creo que bueno yo yo estoy enamorada de mi ciudad aquí en Asli y no nos vamos pero nos quejamos de que no hay empleo no hay aquello ay sería fabuloso mira sería fabuloso poder tener una maquiladora porque en Poza Rica hay mucha muy buena mano de obra en las colonias yo que he trabajado con todos estos programas de hábitat y todo me ha tocado trabajar en colonias y descubrir que hay tanta gente modistas también hechas que solo lo que necesitan es capacitación y alguien que invierta en poner una una buena maquiladora pues sería genial sería bueno poder impulsar a todas esas nuevas generaciones en Poza Rica que están haciendo moda digo hay un chico de 26, 27 años que ahorita la está rompiendo en Poza Rica y que bueno pues que bueno que lo está haciendo está viviendo su tiempo su momento este pero hay hay tanta gente también dedicada a la moda que por ejemplo en Poza Rica está Claudia Córdoba está Monses Salinas Javier Hernández de la Blava pero hay instituciones como Xochitl Acosta que es una señora que ha estado toda la vida que es una de las hoy por hoy es para mí una modista excelsa que vaya es para mí toda una institución Xochitl a quien le mando un beso y mi reconocimiento mi cariño siempre pero también tuvimos en Poza Rica un Pepe Cantú por ejemplo yo con Don Pepe todos los días me escribo y nos mandamos los buenos días y las buenas noches y dices tú bueno y por qué toda esta gente no hacemos algo juntos podemos hacer algo por Poza Rica créeme que yo estaba estaba entre mis planes digo el hecho de que no esté yo al servicio vaya en el servicio público no significa que no podamos ir a tocar puertas y no significa que no las vayan a cerrar posiblemente no las abran y si no pues tocaremos la iniciativa privada porque es importante promover todas esas actividades proyectar proyectar yo estoy por cumplir 25 años como Tony Sequera y entonces dices tú bueno 25 años o sea 25 años que no me he ido de Poza Rica 25 años que he estado estableciendo pues trabajando un hombre un prestigio en Poza Rica como todo y como que generas empleos también genero empleos gracias a Dios que ya me tocó sobrevivir crisis y que las he sacado adelante ahorita pues esta pandemia hijos nos golpeó mucho pero estamos de pie y estamos haciendo la lucha y te sostiene un hombre digo yo no nunca he sido de la idea de decir yo soy el mejor no 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 de verdad que no sé que he tenido desaciertos como cualquier ser humano que así como hay gente que gusta de ti que yo tengo clientas que tengo desde hace 25 años y que vienen conmigo y que han sido las he vestido ellas a las hijas a las nietas y bueno ya son 25 años Lidia entonces esto habla de que bueno sostenerse 25 años no es nada fácil con aciertos y desaciertos lo vuelvo a repetir pero que padre sería pero Tony es Tony no pues si y que bueno que padre sería que pudiéramos hacer no sé un evento en el que viniera Don Pepe Cantú donde Xochitl pudiera mostrar lo suyo Monce Claudia Córdoba Lili García Javier Hernández y tanta gente que hay de rojas o sea tanta gente en Poza Rica que hace cosas padrísimas incluso digo perdón si se me está olvidando alguien que a lo mejor también lo hace y cada quien tiene su modista y cada quien defiende lo suyo digo yo hablo de los que creo que se te vienen a la mente pero a lo que voy es que hay demasiado talento en Poza Rica y tú lo ves mira cuando la sección 30 hacía la elección de la reina de las fiestas del petróleo y convocaba a un concurso de diseño con reciclaje bueno es que era eso fabuloso o sea era genial de verdad genial ver la creatividad y el talento de Poza Rica sí o sea ahí fue cuando dije yo guau o sea cuánto talento porque propiamente no eran diseñadores ¿no? sí creatividad era la creatividad la formación es lo que no cuentan pero esa creatividad es valiosa y ya de ahí bueno muchas instituciones empezaron a hacer este tipo de concursos porque yo fui al Conalep fui al Tecnológico fui a varias instituciones de jurado y decía yo qué padre o sea qué padre que haya talento o sea esto es lo que hay en Poza Rica yo siempre he dicho que lo que sucede en Poza Rica no sucede en ningún lado en realidad no se han interesado en ese aspecto tú que conoces muy bien este mundo conoces muchos o sea son varios rubros que Tony se quiera manejar pero este que es que a mucha gente le llama la atención porque el premio el reconocimiento de nuestra Miss Universo mexicana bueno pues eso es un reflejo de que nos da un gusto enorme que haya han triunfado tanto el diseñador como ella en fin entonces aquí es donde yo es lo que no me como ciudadana a veces me hace pensar qué pasa por la mente de nuestros empresarios locales qué pasa por la mente de nuestras autoridades que no promueven esto y que verlo como un nicho de oportunidad económica para proyectar a Poza Rica porque bueno pues ahí es donde pudiera ser que de aquí pueda salir una persona o varias y que vayan al extranjero no sé a las pasarelas de Nueva York de 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 y es que es fabuloso fabuloso Lidia cuando cuando vas a otro país y y te vuelves México yo la la primera la primera pasarela internacional a la que fui fui a Bolivia y fui al Salar de Uyuni para empezar lo impresionante que es el Salar la odisea que fue llegar al Salar fue una odisea llegar pero llegar a a ese lugar y y estar en un evento iconoclasta se llama el evento donde había reunido diseñadores de todas las nacionalidades latinoamericanas y haber sido parte de de esa pasarela cuando dicen México tu corazón late al por mayor y sientes un que el corazón no te cabe en el cuerpo se pone la piel chinita si dices México y dices tú wow México soy México ¿no? digo ahí fue cuando entendí lo que lo que pudieron sentir todas todas las mises que han ido en representación de México dices wow yo me sentía una misa diciendo México y sobre todo sabes que que es lo más importante cómo ve la gente extranjera tu país cómo la gente extranjera quiere a México yo lo vi en Vancouver en Canadá en el Festival del Sol que mi queridísima Paloma Morales fue la la intermediaria para que me invitara Latin Cuber así se llama la asociación Latin Cuber y hacen un festival latino precioso en Vancouver pero ver cómo llamaba la atención que la ropa que yo llevaba era pues con con inspiración mexicana y lleve tocados tipo Frida Calo y tocados de de Oaxaca hidalguenses jarochos todo esto colorido la ropa era muy de colores muy mexicanos rebosos todo lo orquesté para que fuera un show y ver cómo la gente se maravillaba con con la mo cuando salió un vestido con incluso con un collar de Frida y un tocado Frida México la gente extranjera ¿no? porque bueno en Vancouver hay de todas las nacionalidades ¿no? japonesas europeas africanos de todos lados y ver cómo tu país es tan querido y tan admirado wow o sea si vieran que y si pudiéramos hacer una muestra de todo el talento que hay aquí en Poza Rica para el mundo entero sería fabuloso claro es que eso es lo que a mí me llama mucho la atención yo lo observo no soy experta por eso es que te invité porque traes una experiencia toda una trayectoria nacional e internacional que bien pudiese hacerse algo importante si pues mira lo vamos a planear de hecho planeado está planeado está es uno de los proyectos que pues que yo quiero realizar creo que hacer una muestra de moda en Poza Rica tenemos la calidad y tenemos las creo que tenemos todo para hacerlo nada menos falta como organizarnos un empujoncito hasta un museo de la moda pues ay primero tendríamos que tener un museo de la ciudad yo creo que es algo tan importante es algo que hay que tú sabes muy bien y que estuviste ahí detrás de ese tema en la importancia de hasta nuestras reliquias prehispánicas estar ahí abandonadas en un rincón si digo tantas cosas que pues están en planes que no tienen por qué no realizarse que tienen que tener un seguimiento a lo mejor nos va a estar un poco más de trabajo pero existe la buena voluntad y sobre todo que que hay de dónde de dónde Poza Rica es vasto en talento y a la gente solo tienes que ir a hacerles un buen planteamiento y la gente y la gente participa yo lo veo yo lo veo con con toda la asistencia social tú convocas a la gente y solicitas por redes medicamentos o solicitas por redes una ayuda para la comunidad y la gente responde yo creo que para para algo que que los puede divertir que los puede sorprender que que les puede dejar algo como una muestra de moda sería genial eso esperamos porque de hecho me quedé con ese ese sabor tan pues satisfactorio de esa muestra internacional que Tony sé que era trajo a Poza Rica en ese festival este fue una muy buena participación que incluso recibió críticas de que tenía que ver la moda con la cultura tiene mucho que ver porque ahí la persona que no sabe bueno pues resulta que un diseñador tiene que saber de historia entonces es fundamental si no sabe de historia pues como puede saber el manejo de ciertas telas como cuál era el tipo de tela que se ocupaba no sé en la época colonial en la época prehispánica no sé digo pueden verlo ahora con todas estas series que hay en tantas plataformas este pues el diseñador tiene mucha importancia en la realización de la serie porque el vestuario tiene mucho que ver claro tiene mucho que ver las telas como bien dices que digo no puedes poner un cierre en una época donde no existían los cierres o los cipers no o sea que todo eran por sets que eran ojillos o que era todo en botones es un arte yo creo que para participar solo en una película en una obra de teatro el diseñar el vestuario es un compromiso fuerte y es un trabajo extenuante me imagino yo si 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 porque tienes que meterte a la a la época y tienes que detallar cuáles eran los comunes denominadores de la época que era lo que más se usaba este por qué y después viene un poco la aportación del diseñador donde tú ya modernizas algunas cosas lo puedes ver mucho en esas en esas películas épicas como Alejandro Magno como como todas esas esas películas por ejemplo que hablan de de Roma que hablan de de Grecia que hablan de de toda esa época pero bueno puedes ver ahora series como los Tudors donde bueno todo era ampón o o estas series que están saliendo de la realeza ¿no? como como decoraban los los vestidos con piedras preciosas ¿no? porque pues no existía fantasías y todas estas esta combinación de tel los corsets ¿no? ¿cómo era que la historia del corset? bueno es un rollo ¿no? sí el uso de la bota las medias ¿qué tipo? la ropa interior que se usaba en el pasado a la que se usa hoy ¿no? yo creo que y luego por ejemplo la vestimenta de los varones ¿no? ¿cómo fue ¿cómo fue cambiando? ¿no? ¿cómo porque antes los varones también usaban como muchas cosas ¿no? como mucho adorno como sobre todo en esa época clásica ¿no? del renacimiento ¿no? que eran holandes y holandes y ahora cambia ¿no? ese es el punto había que aclararlo porque la gente bueno opina y a veces en redes sociales pues caen en unas situaciones en las que a veces hasta se vuelven ofensivos y no es correcto porque hay que darle lugar a lo que merece esta área tan importante de la moda porque pues es de toda la vida desde que desde desde la época este cabernícola hasta yo nada más simple y sencillamente siempre les digo cuando ustedes vean una película observen quién es el diseñador porque fue el que realmente le dio el toque reconstruyó un sí porque el guionista el escritor bueno escribe la novela pero quien recrea un personaje quien recrea la personalidad del personaje es el diseñador claro es diseñador de vestuario diseñador de este locación diseñador de fotografía de fotografía que se combinan entre sí para dar un resultado son juntas y juntas y juntas y juntas bocetos y bocetos ensayos ensayos porque el hecho de que tú hagas una prenda no quiere decir que ya en la definitiva sufren modificaciones sí entonces este sí es 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 un trabajo bastante laborioso y la verdad poco reconocido a veces pero vuelvo a lo mismo el diseñador de vestuario tiene un peso tremendo en cualquier obra de teatro en un cortometraje en una película porque es el que le da la personalidad al personaje ¿no? claro el que define el estilo ¿no? yo recuerdo por ejemplo este Tony cuando estuvimos o formábamos parte de la comunidad estudiantil de la ESBO que la maestra Christy Cardell era la que hacía las coreografías para las famosas bastoneras de la ESBO y las tablas calisténicas pero eran unos vestuarios monumentales siempre la ESBO ganaba todos los premios arrasaba ¿por qué? por la marcialidad la disciplina y por el vestuario siempre el vestuario ahí sí siempre digo y no solo fue la maestra Christy mucha mucho mucho que ver tuvo Gugi porque realmente a nosotros nos tocó Christy pero años atrás quien llevó a la ESBO a esos años de gloria de sus tablas fue Gugi y bueno yo recuerdo con tanto este siempre me acuerdo de una tabla que sacó la ESBO que iban de fuchsia con amarillo llevaban unas banderas pero que era desde la bota la media el traje el tocado la bandera y ya con los años platicando un día con Gugi me decían no es que nos íbamos la maestra Evisa Aguirre y yo a León Guanajuato a escoger las botas y a hacer el pedido y entonces dices tú wow o sea que había detrás de así es no era tan fácil yo sí en serio que lo recuerdo yo con mis padres que íbamos a ver el desfile conmemorativo de las fiestas del petróleo bueno antes era de la explotación petrolerera y ahí veíamos esos desfiles entonces por eso considero que de que hay talento hay talento mucho y de aquí Tony tienes yo creo que ese liderazgo que tienes puede servir de mucho para generar toda una industria económica para Poza Rica sí yo creo que yo pues en su momento vamos a hacer un llamado a los a los empresarios a que apuesten en este tipo de actividades no 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 bueno sí pero era algo que sí lo teníamos pensado era algo que que de una u otra forma Lidia desde nuestra tinchera tenemos que que hacer cosas que impacten a la sociedad que impacten en nuestra gente yo ahora que conozco más mi ciudad sé que estoy más comprometido es un compromiso moral es un compromiso de Tony más bien de Marco Antonio porque Tony es un personaje pero Marco Antonio está muy comprometido con con todas estas causas con toda esta necesidad que hay en la ciudad pero también tenemos necesidad de impulso necesitamos impulsar necesitamos hacer o sea queremos hacer una maquila bueno tenemos que que hacerlo pero hacerla viable y sobre todo que sea algo tangible y sustentable claro y esto yo lo comento porque siempre Poza Rica ha estado dependiente de la industria petrolera entonces ya Poza Rica tiene que poner un alto a esto y generar otro tipo de alternativas ¿por qué? porque una de ellas puede ser la moda otra puede ser la ciencia y la tecnología porque tenemos jóvenes talentosos del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica al cual la verdad es una una de las acciones más importantes que hemos visto a lo largo de los últimos 15 años de esta institución porque han ido a otros países a poner en alto el nombre de México entonces ese tipo de resultados son los que deberíamos de capitalizar para que Poza Rica tenga otro panorama y otra proyección sí que nuestros jóvenes no tengan que irse fuera exacto que encuentren una opción de desarrollo porque yo entiendo que cuando tú sales de la carrera tú y yo lo vivimos salimos con las ganas de comernos al mundo y bueno digo yo yo lo veo porque yo nunca me quise ir de Poza Rica yo siempre le he dicho lo poco lo mucho que yo tengo se lo debo a Poza Rica otra de las frases que yo tengo es que nadie es profeta en su tierra yo sí yo sí considero que sí porque aquí fue donde yo hice un nombre aquí fue donde yo me he desarrollado nunca he cambiado la base ni al morir mi madre quise irme al contrario tengo todavía más arraigo en Poza Rica hoy que conozco Poza Rica ahora sí puedo decir que conozco Poza Rica te quiero decir no me quiero ir y quisiera poder ayudar y poder hacer algo por mi ciudad porque es muy importante que lo hagamos pero también es importante que todos estos jóvenes que salen de la universidad tengan un área donde desarrollarse eso también es importante pero lo tenemos que provocar claro y fíjate que bueno ya estamos casi por concluir el programa y me gustaría mucho que compartieras este Antonio tú eres una persona prácticamente que la gente aprecia mucho y en redes sociales vemos el resultado muchos seguidores ahora sí que casi casi ya todo un influencer entonces un chavo rojo influencer ay que pasó no eso no tiene edades pero vemos que tienes una inquietud y ahorita bueno en tu fanpage estás allá abriendo vas a ya tener tu segundo programa sí pues mira y me llama también esa atención porque vemos que la gente está atenta a lo que tú te admites sí fíjate que yo digo agradezco mucho que la gente me siga creo que es un gran compromiso Lidia porque esto te obliga a tener un buen contenido a impactar de manera positiva en la sociedad el programa que yo hice la semana pasada fue con mucho respeto en el marco del respeto eso quiero que lo tengan bien presente en el marco del respeto pero también de la inclusión y la diversidad era importante hacerlo creo que te lo puedo decir ahora con toda la seguridad Poza Rica está a la altura de cualquier ciudad porque Poza Rica es una ciudad respetuosa yo sé que hemos sido criticados también pero también sé que hemos sido alabados por muchos que hay gente que nos salió a aplaudir y hay gente que nos ha brindado su respeto que no se enteró o que se enteró tarde que nos dicen oye pero para el siguiente año yo te apoyo en lo que sea y eso me compromete más y efectivamente nosotros estamos preparando contenido estamos queriendo hacer las cosas bien lo estamos formulando bien nos estamos tomando el tiempo necesario para hacerlo pero sí voy a seguir con esto voy a seguir con este movimiento creo que mientras Dios me dé vida y la gente nos permita vamos a seguir ahí me pueden escribir a mi fanpage a mi red social por ahí a ver de qué quieren que hablemos lo podemos hacer no al contrario anúnciala por favor ok yo estoy como antonio sequera en facebook y la fanpage es toni sequera y en instagram estoy como toni guion bajo sequera este pues también me pueden seguir por ahí estamos tratando de hacer las cosas bien tenemos idea de hacer programas de interés para la gente estamos también tratando de hacer acciones como esta planeando esto campañas de ayuda social créanme en las colonias se necesita mucha ayuda este y nosotros a veces tenemos muchas cosas que en casa nada más nos estorban y que bien podemos sacarlas para que alguien las aproveche y todos pueden colaborar con un granito de arena si para nosotros que tenemos algo una profesión tenemos un negocio o quienes tienen un trabajo seguro ha sido difícil esta temporada para quienes tienen un trabajo incierto para quienes no o no tienen trabajo es un poquito más difícil todavía este yo ahora que recorrí las colonias lo vi y creo que estoy más comprometido ahora y que quiero hacer más cosas y que si esta plataforma y si esta esta presencia que se tiene en redes y este aprecio que tiene la gente puede impactar de manera social lo voy a hacer con mucho gusto muy bien bueno pues es Antonio Sequera o bueno nosotros ya que lo conocemos de tiempo atrás es Marco Antonio Sequera Hernández y que bueno pues orgullosamente posarricense y pues que les puedo decir que nos da mucho gusto que haya estado con nosotros esperamos que haya una próxima visita claro ya para decirte oye que crees ya tenemos planeado algo y lo queremos hacer no al contrario yo te agradezco que hayas atendido esta sugerencia que te hago porque es parte de algo que yo sé que él tiene la habilidad y tiene la fuerza para poderlo llevar a cabo porque sé que ama Coza Rica entonces eso podría hacer empujar pues nuestra ciudad porque necesitamos de todos para poder trabajar para dar resultados no todos se pueden dejar en manos de las autoridades no, no, no bien dices eso la gran responsabilidad de hacer algo por Coza Rica no es solamente de la autoridad es de todos de todos los que vivimos en Coza Rica de todos los que amamos a Coza Rica y yo sé que también mucha gente que está fuera de Coza Rica nunca se corta el yugo y están pendientes de todo lo que sucede en su ciudad y que estarían muy gustosos de venir a ver algo bonito algo que proyecta nuestra ciudad así es y bueno pues el tiempo se agota lamentablemente les recuerdo que pues estaremos buscando la manera de agendar nuevamente con Tony Sequera y bueno pues estén al pendiente por favor de la programación que tenemos para la próxima semana les recuerdo que soy Lidia López estamos transmitiendo en pregoneros.com.mx y esto es Grupo Es Noticia gracias y buenas tardes gracias hasta luego invitamos a ver Asi Asi Asi